Se oye rugir un motor como un león poderoso Es de edición limitada, un Tramsam 98 Llegaba Rolando Jr. en su convertible rojo De un brinco bajó del carro con su pistola apajada En la mano un R15 que traía lanzagranadas También bajaron del carro los dos que lo acompañaban Aunque nunca se ha rajado no ha tenido que matar Es un hombre muy alegre que le gusta la amistad Le gusta escuchar corridos y hacer sus armas sonadas No le gusta usar las drogas porque dice que es mejor Con dos o tres bucanitas disfruto más el amor Mi delirio las mujeres y hasta me dan más valor Sin las hembras en el mundo seríamos como papel Lo más hermoso en la vida es la divina mujer Si Dios hizo algo más lindo tal vez lo dejó para él No porque me ven con armas piensan que soy su rival Me gusta todo lo bueno, joyas de fino metal Los invito a mis pachangas en mi rancho el cemental Yo soy de Laredo, Texas, me encuentran a cualquier hora Los que por mí dan la vida se los presentaré ahora El César y Beto Chino, los dos son de Sinaloa El César y Beto Chino, los dos son de Sinaloa El César y Beto Chino, los dos son de Sinaloa